el servidor en la nube y lo grabo automáticamente? Ahí está, sí. ¿Sí? Muy bien, sigo y se graba solo, me va a preguntar al salir algo. Tal cual. Bien, genial. Seguimos, entonces. Bueno, la idea de esto es que ustedes al final de la clase puedan mirar todas estas tomografías, estas son seis pacientes distintos de tomografías en casos de COVID, todas muy distintas pero todas con la misma patología, digamos. Entonces la idea es que al final de la clase de hoy podamos ver, esperen que tengo que admitir a Anita, podamos ver qué tienen de diferente, por qué se ven distinto y en qué nos tenemos que basar para tratar de identificar estas diferencias en cada paciente y en cada tomografía. Así que vamos a terminar la clase también con estas seis tomografías para discutir un poquito lo distinto de cada tomografía. Todas son patologías de COVID-19, todas son tomografías de pacientes con COVID, y bueno, esto es un poco lo que les decía, tratar de pensar en qué difieren para que las tomografías sean tan distintas unas de otras. Así que nuestros grandes objetivos para la clase de hoy va a ser repasar mínimamente el coronavirus y saber cosas que si bien son características del virus, nos sirven mucho para entender las imágenes del COVID. Actualizar un poquito las indicaciones, más aún sabiendo que hay chicos nuevos y que también van a de a poquito meterse en nuestro día a día de pacientes con COVID. Demostrar los hallazgos tomográficos y vamos a hacer un final con recorrer posibilidades, opciones de informes y varios casitos interactivos que vamos a hacer el debut, o por lo menos yo por Zoom, así que esperemos que salga bien. Como generalidades del COVID-19, lo que hay que recordar es que, ya lo saben hasta mis hijos de cinco años, que tuvo origen en China, que pasó por distintas nomenclaturas, como coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo sibero, para darle finalmente el nombre de COVID-19, que en marzo de este año se la declara pandemia y que, bueno, esto ya se ha modificado, ya superamos los 800.000 en Argentina y siguen creciendo los contagios, así que cada día vamos a seguir viendo más y más tomografías de pacientes con COVID. En cuanto a la clínica, puede ser totalmente asintomática o, bueno, condicionar neumonías severas, fallos respiratorios, sepsis y la muerte en algunos casos. Bien, para hacer el diagnóstico de esta entidad, todos sabemos cuándo lo sospechamos, en un paciente con fiebre, con tos, con dolor de garganta. En estos casos está indicado el hisopado de nasofaringio y bucal, donde lo que se hace es, con un hisopo se intenta obtener en laboratorio el PCR del virus y así confirmar el diagnóstico. No obstante, el PCR no es 100% específico, perdón, es específico, pero no es 100% sensible, o sea, va a tener resultados de falsos negativos, casos que nos va a decir que no tiene COVID cuando el paciente lo tiene, y por eso en esas circunstancias es cuando entra en juego un poco otras posibilidades de diagnósticos de esta entidad. En cuanto a lo que es el laboratorio y análisis serológicos, sabemos que no solo se cuenta con la IgM e IgG, sino que también hay otras alteraciones en el laboratorio que nos pueden ayudar, como ser una linfopenia o el aumento de los reactantes de fase aguda. En cuanto a la IgM y la IgG, se dice que la IgM recién al quinto día se torna positiva, por lo tanto, tampoco nos serviría al inicio de la entidad de la infección por COVID. Y en tercer lugar, tenemos a nuestro lugar, a las imágenes, que siempre nos preguntamos dónde nos posicionamos con las imágenes en esta pandemia, qué tenemos que hacer, para dónde debemos correr, cuándo están indicadas las imágenes, qué esperan los demás médicos de nosotros con nuestro informe de imágenes. Así que un poquito esto es lo que vamos a ir recorriendo a continuación. Y una de las grandes preguntas que siempre intentamos contestar es cuándo están indicadas las imágenes en el COVID-19. Esto, la verdad que no nos ponemos de acuerdo ni a nivel mundial, no obstante hay casos y circunstancias que son muy puntuales y muy particulares donde las imágenes pueden ser útiles, pero continuamente se junta la gente a nivel mundial tratando de hacer consensos. Por ahí, para los que recién inician, van a leer a lo largo de toda su residencia muchos consensos de todas las especialidades y las patologías. Cuando se intenta hacer un consenso se juntan los especialistas, los más reconocidos a nivel mundial de las distintas sociedades, sea la británica, la americana, la española, la italiana, se van juntando 15 o 20 neumonólogos, 15 o 20 imaginólogos, terapistas, y entre todos tratan de consensuar cuándo está indicado algo, cuándo se lo considera progresión, cuándo no se lo considera progresión, según lo que estemos averiguando. Y en este caso, trataron de consensuar cuándo hacer imágenes en el COVID. Estas son todas las preguntas que intentan responder y tienen que ir diciendo si están a favor o están en contra de cada indicación. Digamos, como por ejemplo los que podemos ver acá, en rojo, que están en contra, la mayoría votó en contra en que las imágenes no están indicadas cuando el COVID es leve, digamos, o la sintomatología es leve. Así que, esto es una de las principales conclusiones, que en casos de COVID leve, si se quiere, no estarían indicadas las imágenes. Pero bueno, de todo este consenso surgen tres escenarios o tres situaciones en las que sí están indicadas las imágenes en pacientes con COVID-19. COVID-19, sí, perdón. Uno de esos casos o esos escenarios es el paciente que teniendo COVID o ya sabiendo que tiene COVID tiene una progresión sintomática. Aquel que empieza con una disnea, con una insuficiencia respiratoria progresiva, con la saturación de oxígeno que cae o algunos otros parámetros que a veces nos exceden a nosotros, pero si tenemos al médico que está encargado del área de COVID que nos solicita un estudio un estudio tomográfico, queda en ellos más que en nosotros la decisión. Por eso uno a veces no puede preguntar demasiado cuando nos solicitan las imágenes, no obstante, sí tenemos que saber cuándo están indicadas para poder acompañar todo lo que estemos hablando. Entonces, un paciente con COVID positivo o con progresión sintomática está indicada hacer imágenes, un paciente que tiene síntomas respiratorios moderados o severos, esas insuficiencias respiratorias, aunque todavía no sepamos que sea COVID, esto es COVID sospechoso o COVID positivo, sea confirmado, no importa si es sospechoso o si es confirmado. Si tiene una sintomatología respiratoria demoraderada severa ese paciente que va a necesitar requerimiento de oxígeno, que va a necesitar ayuda en su respiración, también puede ser un escenario viable para realizar imágenes. Y el tercer escenario que también es debatible y cuestionable es el paciente con COVID positivo pero que tiene factores de riesgo para que se le complique, digamos, cómo ser fundamentalmente la hipertensión y la diabetes que son las dos grandes las dos grandes comorbilidades que más se han asociado a, digamos, empeoramiento del cuadro. Ante estos tres escenarios estarían indicadas sin poder cuestionar mucho, digamos, las imágenes. No obstante, hay otras hay otras escenarios, digamos, que dependen mucho de cada institución. Por ejemplo, yo hablando con los chicos de clínica me decían que el paciente febril, aunque no tenga sintomatología respiratoria, aunque tenga un hisopado negativo, si tiene una persistencia febril, le van a hacer imágenes porque, bueno, también puede ser un foco el COVID, aunque no se lo esté sospechando y aunque tenga un PCR negativo, también está indicado y, bueno, hay otros casos que uno ve en el día a día. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos que saber cuándo está indicado, hay cierta flexibilidad en estas cosas, pero siempre tenemos que recordar que es una patología súper contagiosa que no da para andar diseminando, digamos, o trasladando pacientes con COVID sin que estén indicados y recordando que la seguridad de todos nosotros, de los pacientes y nuestra del personal de salud empieza porque el examen esté bien solicitado y bien indicado, quiero decir. Así que está bueno recordar esto. Si no lo recordamos, nos ayuda mucho estas preguntitas tener en mente qué tan enfermo está el paciente, o sea, si tiene esos síntomas moderados o severos que decíamos, si ha habido empeoramiento en el cuadro clínico de un COVID positivo, o si tiene esos factores de riesgo que decíamos hipertenso, diabético, EPOC, patología pulmonar previa, bueno, todo eso que puede hacer que esa enfermedad progrese, bueno, estas serían las preguntas a hacerse para poder saber si está indicada o no la realización de imágenes en pacientes con COVID. Y un tema no menor es si el PCR está disponible, cuánto nos tarda el resultado del PCR, si el PCR va a tardar seis días, bueno, le hacemos una tomografía a un paciente y podemos ver hallazgos que son típicos de COVID y a veces todavía no tenemos el resultado del PCR. Por lo tanto, todas estas preguntas que nos hacemos están de la mano de si el PCR está disponible, de cuánto tarda y también un poco de la institución en la que estemos trabajando. Siempre recordando cosas que estas sí las tenemos que saber, que no es necesario el control por imágenes en el paciente que está bien o que está mejorando. ¿Para qué lo vamos a trasladar a un COVID positivo a un lugar donde no es necesario? Punto dos, si tenemos un paciente con COVID, cualquiera de nosotros con COVID en domicilio, digamos, haciendo el aislamiento domiciliario y empeora la sintomatología y ese paciente va a internarse, ahí está indicada obligadamente la tomografía computada. Recordar que tanto una radiografía como una tomografía normal no descarta infección por COVID, no son métodos que tengan el 100% de especificidad para nada así que si no tenemos nada no significa que no tengamos COVID y por el contrario si estamos haciendo un estudio de tórax de un paciente que viene por cualquier otra cosa un cáncer de colon y vemos un hallazgo que es muy sugestivo de COVID es nuestra obligación sugerir que le hagan la prueba de PCR porque nos parece una patología infecciosa viral como el COVID. Entonces ya sabiendo todo esto y sabiendo cuándo está indicada las imágenes vamos a meternos un poquito con las imágenes que las dos grandes ah, perdón antes de esto vamos a decir que cuando a nuestro servicio viene un paciente con COVID nosotros nos preparamos con el equipo de protección personal que todo esto lo estamos usando casi en todo momento la parte del barbijo y las antiparras le sumamos la mascarilla la bata y guante doble para poder no solo tocar al paciente con COVID sino que después hacer una limpieza que es lo más importante ya nos van a ver por ahí los chicos nuevos nos van a ver trabajar los primeros pacientes con COVID y van a ver que al principio uno se pone nervioso y después ya adopta cierta tranquilidad que hace que todo fluya mejor por eso es necesaria la colaboración que al principio las primeras veces que se cambien tengan al lado compañía que les vaya diciendo qué sacarse primero qué limpiarse después cuándo ponerse alcohol cómo manejarse para uno poder quedarse tranquilo de que está haciendo bien las cosas y siempre recuerden el distanciamiento que es dentro de todo lo más importante tanto en la sala de informe como en nuestro servicio bien si nos trasladamos a qué hace el COVID de este virus cuando entra a nuestro organismo tenemos que saber que primero tiene una fase inicial que es más que nada en lo que es la nasofaringe después tiene una fase pulmonar y después se desencadena toda una cascada o fase inflamatoria como podemos ver en estos dibujitos entonces el coronavirus ingresa por vía respiratoria se replica en lo que es la nasofaringe en lo que se llama la infección inicial con posterioridad ese virus puede ingresar o no y llegar o no a la fase pulmonar donde primero va a desencadenar todo lo que es una reacción inflamatoria dentro de los alvéolos a cargo de los macrófagos para que después pudiendo o no llegar a esta fase inflamatoria final este virus desencadene una reacción inflamatoria tal que logre atravesar la pared del alvéolo y llegar a los capilares y el torrente sanguíneo donde acá se genera toda una cascada inflamatoria a cargo de todo el sistema inmune básicamente que cuando se desarrolla esta cascada inflamatoria entra en juego todo lo que es la afección multisistémica de esta enfermedad porque ya una vez que llega a la parte de los capilares y el torrente sanguíneo se desencadena una enfermedad multisistémica que va a depender un poco del sistema inmune del paciente en lograr contenerlo o no por eso es que es tan impredecible esto no solo se contiene en pulmón sino que a veces por medio de estos capilares y el sistema se desencadena esta fase inflamatoria con la posibilidad incluso de coagulación intravascular diseminada y todas complicaciones posibles de ver en el COVID entonces vamos a ver que hay afectación y enfermedad digamos por el mismo virus y por la respuesta a esta inflamatoria a nivel del torrente sanguíneo y multisistémica que les venía diciendo recién entonces sabiendo estas tres fases que puede generar el COVID va un poco a lo que vamos a ver nosotros desde las imágenes y desde cómo va a estar el paciente nos vamos a encontrar con un paciente que cursa con una enfermedad leve donde simplemente logra contener digamos esta infección en la parte de la nasofaringe o la parte respiratoria alta si se quiere o nada y ya en los pacientes donde esto llega a la parte pulmonar y desencadena ese torrente inflamatorio nos vamos a encontrar con los casos más severos que a veces terminan en la muerte pero todo esto es lo que sucede cuando este virus digamos ingresa en nuestro organismo esto mismo es lo que estamos viendo a lo largo del tiempo y cómo se divide en la abundante carga vilal con la replicación en lo que es nasofaringe y cómo a medida que ese virus se logra atenuar se desencadena esa respuesta inflamatoria severa en muchos casos que a veces es como una catarata de síntomas si esto mismo lo trasladamos a lo que sucede en los alvéolos nos vamos a encontrar o nos podemos ya meter un poquito en lo que son las imágenes de tórax si esto es un alvéolo que es normal a medida que va como combatiendo esa inflamación se va llenando de líquido y de un montón de otras sustancias que van a ser muchísimo mayores en esa fase inflamatoria o de cascada inflamatoria que les digo entonces no va a ser lo mismo una radiografía de tórax de un paciente que tiene una fase inicial donde probablemente el virus todavía ni haya llegado a los pulmones de lo que van a ser las radiografías o las tomografías como vamos a ver de un paciente que ya está en las otras fases de esta entidad con una fase ya más pulmonar o una cascada inflamatoria que realmente todos los alvéolos están llenos de líquido o de alguna otra sustancia entonces estas mismas fases que yo les digo desde la fisiopatogenia las podemos ver un poquito desde las imágenes en un tórax que básicamente es normal en la fase inicial y a medida que progresa vamos a ver distintas variedades de infiltrados como lo vamos a ver a continuación lo que queda de la clase es hablar un poquitito de la radiografía simple de tórax y muchísimo de la tomografía computada así que vamos a comenzar con la radiografía de tórax saqué muchísimo de la otra clase pero no saqué lo principal que es lo que me interesa que recordemos de la radiografía de tórax en el COVID sepan que la radiografía de tórax es digamos tiene la gran contra de ser poco sensible se dice que los casos leves tienen una sensibilidad que es menor del 70 o sea la mayoría de las radiografías en el inicio del proceso o en casos leves van a ser normales esa es un poco la conclusión pero tiene las grandes ventajas de que son muy accesibles y de bajo costo el estudio radiográfico entonces es en general lo que uno tiene al alcance al principio pero bueno también depende un poco de que podamos ver o no los hallazgos en qué radiografía sean obviamente que es radiografía de tórax quiero decir en qué calidad podamos obtener esa radiografía de tórax no es lo mismo un paciente que viene caminando aunque tenga COVID a un paciente que está en terapia a un paciente que está en coronario a un paciente que está ventilado y tampoco es lo mismo una radiografía digital de una radiografía por ahí convencional como la que estamos nosotros acostumbrados a ver pero bueno así y todo estas son radiografías de nuestro hospital de pacientes con COVID donde podemos ver hallazgos y muchos y hay que acostumbrarse a verlos y ahora los vamos a ver en la próxima diapositiva pero si se fijan en esta radiografía de tórax ya vemos muchísimos sectores de aumento de la densidad que después iremos a analizar qué es ese aumento de la densidad pero esta radiografía de tórax es claramente patológica al igual que esta mucho más lógico y esta aún más pero a veces nos encontramos con pacientes fíjense esto tiene todos los cables digamos de un paciente que obviamente es un estudio portátil realizado en la cama del paciente con el paciente en decúbito con un paciente que no colabora entonces de todo esto depende un poquito de lo que podamos ver o no pero si tuviéramos que ir a buscar hallazgos radiográficos el primer y principal que tenemos que ir a buscar son esas áreas de aumento de la densidad que yo les decía recién uno mira la radiografía de tórax y para los más chicos fundamentalmente yo siempre les digo que la radiografía o sea el tórax tiene que ser simétrico todo lo que veo de un lado lo tengo que ver del otro básicamente entonces comparen este espacio con este espacio este claramente no está tan negro como este comparamos este sector con este sector entonces uno lo que puede ver en esta radiografía es sectores de aumento de la densidad van a ver que el término opacidad en vidrio esmerilado uno lo relega un poco para lo que es la radiografía y lo conservamos más que nada para la tomografía pero van a ver que hay médicos que igual usan la terminología de opacidad en vidrio esmerilado para radiografía por lo menos no es lo que yo sugiero pero eso es muy personal y sí hablar de áreas de aumento de la densidad radiográfica como esto como esto y el otro gran hallazgo radiográfico es la consolidación pulmonar ya es ver mucho más blanco si se quiere ese pulmón porque ese alveolo está mucho más ocupado de algo que tiene mayor densidad y que es mucho más fácil de ver por la radiografía estos hallazgos a veces se nos pasan por alto en la mayoría de las radiografías no así las consolidaciones que son más sencillas de ver y si buscamos estos hallazgos la característica que tiene el COVID es que sean bilaterales y periféricas fíjense esta placa son hallazgos que son bilaterales y más que nada periféricos acá hay algunas consolidaciones y demás pero el predominio siempre suele ser en la perifería del pulmón entonces vamos a tratar de identificar esto mismo que yo les decía fíjense esta radiografía de tórax todos estos sectores de áreas de aumento de la densidad si se fijan acá hay como una liñita radiolúcida que demarca digamos la silueta cardíaca y después tengo todo ese sector de aumento de la densidad en ambos campos culmunares difícil de ver porque bueno si es mujer acá está la sombra de las mamas hay otras cuestiones pero esto es muy típico de COVID o en esta otra radiografía de tórax donde es más sutil aún estos hallazgos si uno quiere buscarle la vuelta bueno acá vemos que está muchísimo más radiolúcido el parenquema culmural de lo que está en los sectores de la perifería y eso es un poquito las cosas sutiles que yo les digo que hay que buscar en el paciente con COVID y las consolidaciones ya sí son más fáciles de ver fíjense en esta radiografía aún esto es mucho más sencillo donde uno ve estas como sectores mucho más blancos mucho más ocupados esos alvéolos y esto es lo que a nadie se nos pasa por alto pero estos primeros hallazgos la verdad que no es tan sencillo por eso es que en realidad la radiografía tiene baja sensibilidad porque no es tan fácil de ver los hallazgos no obstante eso es lo que hay que ir a buscar y siempre buscar y recordar que es bilateral y periférico lo otro que nos resulta importante saber es hace cuánto que está con síntomas el paciente porque decíamos que en esa fase inicial donde todo se se acumula en lo que es nasofaringe es esperable que la radiografía sea casi normal cuando ya estamos en una fase más pulmonar de esta enfermedad la mayoría de los pacientes experimentan hallazgos radiográficos en este caso ya son múltiples consolidaciones que ocupan la totalidad de ambos campos pulmonares pero fíjense cómo predomina la perifería del pulmón fíjense cómo uno ve una parte pseudo normal si se quiere más central esto es bien lo típico del COVID entonces no es lo mismo un paciente al inicio de la sintomatología y del proceso a un paciente ya evolucionado con esa cascada inflamatoria que se dice que la mayoría de esta cascada inflamatoria se da al final de la segunda semana es cuando se desencadena todo ese torrente sanguíneo de inflamación esto es un estudio hecho con radiografía de tórax donde unos señores que son estos que están acá abajo demuestran que los mayores hallazgos radiográficos están dados desde el día 10 en adelante un poco acordando esto que yo les digo del final de la segunda semana la cadena y la respuesta inflamatoria que se da esto se los voy a pasar cuando terminemos la charla es un tutorial de la CERAM que hace Jordi Catalá que es un grupo de médicos que estudian desde la radiografía el COVID entonces hacen un resumen es un poco lo que ya les vengo diciendo pero siempre está bueno verlo por escrito es algo muy ordenado está muy bueno leer es básico pero súper interesante entonces dice que uno de los principales hallazgos radiográficos en el COVID va a ser opacidades focales fíjense cómo está dibujado en este esquema y cómo lo señala vagamente con esta flecha pero esto es lo que estos autores denominan opacidades periféricas focales fíjense cómo se ve aumentos de la densidad no tan fáciles de ver pero les vuelvo a decir lo mismo comparen con otros sectores que son normales y los van a poder encontrar o este otro sector donde si se fijan hay sectores del aumento de la densidad pero difíciles de ver hay que hacerse el ojo pero hay que ir a buscarlos o esos tenues aumentos de la densidad que son casi imperceptibles pero que les dije en unos estudios anteriores donde parece que fuera blanda la placa si se quiere pero si fijamos la penetración en cuanto a lo que uno ve de tráquea y de bronquios principales uno ve que esto puede ser real y obviamente con un poquito de experiencia pero así es como los autores dicen que debemos ir a buscar esto y ya cuando vemos las consolidaciones con algunos sectores que uno puede pensar en broncograma aéreo o algo de eso son más fáciles aún los hallazgos estos autores inclusive hablan un poquito de incerticio yo soy media cuidadosa para el incerticio en lo que es radiografía porque somos 25 acá 20 dirán que tiene otros dirán que no tiene otros dirán es muy difícil hablar del incerticio desde la radiografía pero es otro de los hallazgos que este grupo de autores considera entonces mi consejo es ir a buscar esas opacidades tenues periféricas con incipientes focos consolidativos en las radiografías de tórax de pacientes con COVID bien verán que acoté bastante la radiografía para poder usar el resto de la clase en lo que más nos 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 mandaban hoy en el tema de tomografía de tórax y COVID en cuanto a lo que es la tomografía de tórax y COVID en la mayoría de las tomografías de tórax de pacientes con COVID vemos hallazgos eso nos habla muchísimo del valor predictivo que tiene este método digamos en lo que es esta entidad como el COVID en la mayoría de las tomografías vemos algo son pocas muy pocas poquísimas les diría donde la tomografía es normal en un caso de COVID confirmado no obstante así todo pueden haber tomografías normales y por eso es que una tomografía normal no descarta de modo concluyente el COVID pero van a ser pocas las tomografías normales que uno vea fíjense esto que les decía este es muy sensible algunos trabajos llegan al 100% para el diagnóstico de COVID ya si transcurrió algunos días desde el inicio de los síntomas inclusive en cuadros leves así que la tomografía computada nos puede nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico aunque esto es tomado con pinzas ya que no es un método para el diagnóstico pero nos puede ayudar fíjense como en esta placa uno puede ver con el diario de lunes como solemos decir que hay un aumento un tenue aumento de la densidad en esta zona y como en la tomografía con reconstrucción coronal ya uno confirma ese sector de vidrio esmerilado que en la tomografía sí lo vamos a llamar vidrio esmerilado cuando en la radiografía uno habla de un aumento de la densidad y no mucho más muchísimo más evidente en los distintos cortes realizados esto es un poco lo que les vengo diciendo desde el principio ¿qué rol cumple la tomografía computada? la verdad que es todavía incierto porque vamos a ver a continuación que no nos sirve mucho para ver el manejo del paciente no nos sirve para nada para ver pronóstico y severidad y en cuanto al diagnóstico sí podemos llegar a hacer el diagnóstico pero no es considerar un método de screening para hacer el diagnóstico ¿qué hacemos cuando tenemos que hacer una tomografía de tórax? siempre cortamos de los vértices a las bases pulmonares idealmente si el paciente colabora en una fase inspiratoria completa sin contraste endovenoso por protocolo sin contraste endovenoso salvo que los médicos que lo están viendo al paciente sospechen un tromboembolismo pulmonar esa disnea súbita en un paciente que estaba hasta ahí bastante bien compensado respiratoriamente en ese caso está indicada la realización del contraste endovenoso para descartar un tromboembolismo pulmonar bien ¿qué tenemos que ir a mirar en las tomografías de pacientes con COVID? nuestra vedette como digo siempre en esta patología es la opacidad en vidrios merilados ¿sí? las opacidades en vidrios merilados están casi en el 100% de los pacientes por eso les digo es muy difícil de encontrar un paciente que no tenga nada así todo puede haber pero es muy difícil esto es como lo que siempre tenemos que ir a buscar en casos con COVID ¿a qué denominamos opacidad en vidrios merilados? ahora lo vamos a repasar pero es ese aumento de la densidad que me deja ver las estructuras vasculares subyacentes ¿sí? es como ese como si uno usara un vidrio como opaco como para tratar de ver algo a su través digamos uno puede ver lo que hay atrás no lo termina de borrar pero nos genera ese aumento de la densidad ese es nuestro hallazgo que está en casi todos los pacientes y el segundo gran hallazgo son las consolidaciones que ahora lo vamos a ver también un poquito más explicado pero se define a consolidación a ese aumento de la densidad que me borra las estructuras subyacentes que no deja ver lo que hay abajo ahora van más ejemplos que este por ahí no es el más representativo y así como les decía en la radiografía ¿dónde tenemos que ir a buscar esto? de forma bilateral y periférica fíjense esta tomografía como el centro la región más bien periliar está bastante limpia pero como esa perifería es claramente patológica ¿sí? y multifocal o multilobar o como quieran denominarlo porque en la mayoría de los casos los diferentes lóbulos están comprometidos y en la mayoría de los casos de forma multifocal en cada lóbulo obviamente hay otros hallazgos que los vamos a ir viendo pero en estos dos son los más importantes y más aún las opacidades en vidrios merilados entonces volvemos a repetir que definimos como opacidad en vidrios merilados a ese aumento de la densidad estas son tomografías para los más chicos las tomografías se miran desde los pies esta es la derecha esta es la izquierda esta es la porción anterior esta es la porción posterior con la vértebra ¿sí? entonces esto es un corte más alto donde todavía vemos la tráquea esto es un corte más bajo donde ya vemos los bronquios fuentes yendo hacia cada hacia cada pulmón y definimos entonces la opacidad en vidrios merilados como el aumento de la densidad que no borra las estructuras vasculares subyacentes o sea que yo puedo a través de ese aumento de la densidad todavía ver los vasitos que hay abajo ¿sí? entonces ampliamos y vemos como en ese aumento de la densidad yo todavía veo esos vasitos esto está casi en el 100% de los casos recordemos que es como si el alveolo se empezara a llenar de líquido pero nada más que eso esto es un paciente con un COVID hallazgo típico el más típico que hay si se quiere que son múltiples opacidades en vidrios esmerilados distribuidas en forma bilateral ¿sí? más que nada periféricos opacidades en vidrios esmerilados bilaterales periféricas y multifocales es lo mismo que decir que tiene COVID ¿sí? fíjense este video de un paciente de nuestro hospital pasa un poco rápido pero nos va a servir igual para repasar y ver y no cansarnos de ver esas opacidades en vidrios esmerilados múltiples de los dos lados lóbulos superiores lóbulos inferiores veo aumentos de la densidad pero no me borra lo que hay abajo yo puedo ver a través de ese aumento de la densidad entonces decimos que opacidades en vidrios esmerilados bilaterales periféricas y multifocales es igual a decir que el paciente tiene un cuadro clínico perdón un cuadro tomográfico típico de COVID y si se fijan más aún en esa opacidad en vidrios esmerilados hay algo más que muchas veces nos ayuda y que es que se dilata el vasito que estamos viendo en esa opacidad en vidrios esmerilados hay una dilatación vascular en esa opacidad en vidrios esmerilados y que a veces para lo que sirve es cuando uno ve alguna sola opacidad en la perifería y no sabe si es real o no entonces si están con dudas o algo vayan a buscar esa dilatación vascular que no es más ni menos de decir ese vaso que está reaccionando a la inflamación que yo les decía y se dilata para que pueda haber mayor cascada si se quiere fíjense en otro caso como en el contexto de la opacidad en vidrios esmerilados vimos que los vasitos son mucho más grandes que los que están al lado se dilatan bien el otro hallazgo entonces decíamos que en frecuencia siempre 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 nuestra vez la opacidad en vidrios esmerilados y en segundo lugar nos vamos a encontrar con la consolidación que la consolidación es como más fácil de ver o sea vemos una consolidación y nadie duda con las opacidades en vidrios esmerilados a veces son muy sutiles y no terminamos de definir si son reales o no pero con una consolidación nadie duda que hay una consolidación a lo sumo podemos debatir si es una telectasia o una consolidación pero eso quedará para más adelante en este caso lo que vamos a ir a buscar son las consolidaciones que la consolidación también es un aumento de la densidad pero si se fijan es mucho más blanco de lo que les mostré recién se define la consolidación como el aumento de la densidad que en este caso borra lo que hay para atrás yo acá pongo una hoja blanca y no veo que hay abajo o sea traducimos esto en que todos los alveolos se nos llenaron de sustancia sea pus sea lo que sea y no permite que uno vea lo que hay abajo ¿sí? entonces así es como uno ve las consolidaciones que en la mayoría de los casos están combinados con sectores de vidrios esmerilados pero ahora nos vamos a meter en lo que es esa consolidación que borra tanto la visualización que no vemos qué hay atrás ¿sí? a veces para la consolidación uno ve estos bronquios chiquititos permeables en el contexto de esa consolidación que a veces nos ayudan les muestro otro casito de tomografía computada en nuestro hospital donde vemos hallazgos bilaterales a predominio periféricos con focos de vidrio esmerilado pero más que nada consolidativo fíjense qué blancos están esos sectores de aumento de la densidad no hay manera más que nada los de este lado no hay manera que uno vea qué hay abajo de esto estos son focos consolidativos obviamente hay un poquito de vidrio esmerilado pero en este momento nos vamos a meter con las consolidaciones fijando algunas de esas imágenes tomográficas vemos que no podemos ver lo que hay por debajo esto se define como consolidación la característica que tiene el COVID es que las consolidaciones son así como las están viendo son como chiquitas pero periféricas y múltiples ¿sí? fíjense esto consolidaciones chicas bilaterales periféricas y multifocales ¿sí? ustedes no van a ver todo un lóbulo del pulmón consolidado no eso es otra cosa esto es múltiples consolidaciones chiquititas triangulares si se quiere periféricas esto es lo típico de COVID esto es lo mismo que les decía una vez se está mirando la tomografía y ve que arriba hay vidrio esmerilado ¿sí? y cuando nos vamos para las bases hay consolidaciones pero acostúmbrense a ver esto no es una consolidación de un lóbulo no estos son como multifocales chiquititos periféricos y afectando predominantemente la periferia del pulmón vamos a ver otro ejemplo más en este video que discurre donde vemos consolidaciones y vidrio esmerilado desde la periferia hacia el centro ¿sí? consolidaciones y vidrio esmerilado esto es lo más común de los casos de COVID esto es lo que uno ve todos los días hallazgos periféricos bilaterales que combinan vidrio esmerilado con consolidaciones esto es lo mismo que decir tomografía típica de COVID bien ¿voy muy rápido o no? perfecto ¿seguimos? ¿vamos bien? sí bien gracias seguimos con otros hallazgos posibles de ver en tomografía y COVID ya vimos entonces opacidades en vidrio esmerilado que repetimos son nuestra vedette allá arriba siempre las consolidaciones en la mayoría de los casos también pero también se pueden ver otras como otros hallazgos como ser lo que demuestran estas dos tomografías que esto si uno lo amplía va a ver que tiene varias cositas me quedó al revés la animación pero si se fijan esto está ampliado y vemos como en el sector de vidrio esmerilado como un trabeculadito interno como si fuera un empedrado por eso es que este patrón se denomina en crazy paving sobre un vidrio esmerilado uno ve engrosamiento de septos esto no importa el día que uno vuelva a ver lo que se llaman las esterticiopatías fundamentalmente esto lo vamos a rever pero vamos viendo que hay otras posibilidades que no todo es vidrio esmerilado de consolidación sino que hay otros hallazgos posibles de ver como el crazy paving en este caso o este otro hallazgo que la verdad que uno lo ve cada vez más frecuente en el desarrollo y ahora vamos a ver varios videos y en muchos se ven estos signos que se denominan del halo invertido donde si se fijan es como más suave la densidad del centro del nódulo y mucho más denso más blanco la perifería se dice que es un nódulo en vidrio esmerilado con una perifería consolidada a veces estas imágenes no traducen tanto lo que uno define como a lo invertido o a lo reverso pero esa es la definición pero así es como uno lo ve un centro en vidrio esmerilado y una perifería como más consolidada estos son hallazgos posibles de ver también en patología COVID-19 y acá sí vamos a hacer un parátil y nos vamos a detener un poquito más porque estos son de los hallazgos más frecuentes hoy por hoy donde ya pasamos no pasamos todo lo que es la fase inicial del COVID-19 porque eso no lo vamos a saber pero estas son las tomografías que uno está viendo ahora estas son las tomografías de los pacientes en la mayoría de los casos recuperados que ya han pasado ese COVID-19 y se hacen un estudio tomográfico de control donde uno ve muchísimo estos hallazgos que son como bandas como si uno viera como todo deformado alterado la morfología de los sectores supleurales en general bilaterales que a veces son como sectores como algunos estos lo definen como consolidación otros lo van a definir como neumonía organizada otros lo definen como distorsión arquitectural o bandas supleurales hay un montón de maneras de definir esto pero esta es la imagen que se tienen que llevar digamos que en ambas bases pulmonares o en las periferias del pulmón uno ve como esos trazos o bandas de distorsión no sabes si hacer una línea un rulo un qué porque queda como todo alterado y esto es súper frecuente de ver y ahora vamos a ver cuándo todo esto que yo les estoy mostrando en realidad va de la mano de que ese proceso evolutivo en fases del COVID también se traduce en lo que uno ve por tomografía entonces estas mismas fases que les digo al inicio que hay una fase inicial una fase pulmonaria una fase inflamatoria también se traducen un poquito en lo que uno ve por la tomografía esto es un poco tajante los días pero bueno la mayoría de los estudios coinciden en estas fechas y fases de la evolución del COVID en la tomografía computada entonces muchos dicen que los primeros cuatro días se denomina fase inicial del día 5 al 8 vamos a tener una fase de progresión una fase pico donde los hallazgos tomográficos van a ser los mayores en lo que es la fase del día 9 al día 13 que obviamente coincide con lo que decíamos de la respuesta inflamatoria esa cascada inflamatoria que se da al final de la segunda semana para que finalmente después del día 14 todo el organismo empiece como reabsorber todo lo inflamatorio y empiezan como esos tironeamientos secuelares que ahora les voy a mostrar entonces estas mismas fases se pueden traducir en tomografía computada según sus hallazgos que es lo que vamos a ver entonces lo más frecuente de ver aunque no siempre es así es que al inicio uno simplemente ve a vidrio esmerilado a medida que progresa y llega al pico veamos las consolidaciones y a medida que se reabsorbe y recupera el paciente de este cuadro vemos esas bandas o distorsión supleural entonces estas mismas fases evolutivas del COVID también pueden traducirse en los hallazgos tomográficos esto es de la literatura como verán opacidad en vidrio esmerilado que después esto ya es casi consolidación pero todavía no está tan blanco como esto acá sí ya consolida y después ya se retrae y cura digamos entonces estas cuatro fases si uno las tradujera en los hallazgos que decimos tradujera se dice opacidades en vidrio esmerilado empedrado o crazy paving consolidación y distorsión arquitectural siempre hablando de un paciente que se recupera y que uno va a la reabsorción en esa fase que les digo nos podemos encontrar entonces les insisto y les repito opacidad en vidrio esmerilado en los primeros cuatro días fundamentalmente del proceso patrón en crazy paving que casi siempre no es el único que vemos uno lo ve acompañando otros hallazgos pero entre el día cinco y ocho consolidaciones que es en la fase pico del día nueve al trece y las bandas supleurales o distorsión o neumonía organizada o como lo quieran llamar después del día catorce donde el tiempo y la sanación del paciente hizo que se reabsorban esas bandas y ese proceso inflamatorio bien esto es lo ideal que el paciente logre resolver el proceso pero no siempre sucede esto y a veces vemos tomografías de inicio donde simplemente algunos sectores de opacidades en vidrio esmerilado dispersas chiquititas que uno no pensaría que se van a complicar en el mismo paciente vemos como ese vidrio esmerilado se vuelve casi difuso y comprometiendo la totalidad de ambos campos pulmonares así que en realidad lo que uno puede sacar de conclusión con estas imágenes es que no podemos hacer nada con la tomografía la tomografía no nos sirve de pronóstico no es que yo veo solamente tres sectores de vidrio esmerilado y digo bueno esto va a ser un cuadro leve hasta acá llega quédense tranquilos que el paciente anda perfecto no es imposible desde la tomografía pronosticar si se quiere cómo va a andar el paciente porque este es el mismo paciente es un paciente que no tenía casi infiltrados y sin embargo vemos un compromiso difuso y bilateral de ambos campos pulmonares entonces no siempre uno ve esa evolución que les conté en la diapositiva anterior que es esta esta no obstante es en la mayoría de los casos la mayoría de los pacientes andamida en la mayoría de los pacientes vemos esto pero no siempre y con esto nos estamos encontrando nosotros todos los días pacientes de tomografía recontra comprometidas que decimos esto está en terapia y no es un control o ya se fue de alta entonces vemos que la tomografía no nos sirve mucho para definir esto ¿por qué? porque nos estamos perdiendo de ver esa cascada inflamatoria que se da al final de la segunda semana entonces esa cascada inflamatoria es incierta y va a hacer que el compromiso sea multisistémico y va a depender de cada organismo si lo contiene o no lo logra contener fíjense este perdón este paciente donde vemos que al inicio casi el compromiso es nulo con un vidrio esmerilado basal derecho y como después se llena de infiltrados tanto en vidrio esmerilado como consolidativos de ambos pulmones así que que veamos poco o un cuadro de poquito vidrio esmerilado al inicio no significa que el paciente va a andar bien para nada ni a la inversa ni que veamos un compromiso bilateral y severo nos va a decir que el paciente se va a morir no, para nada así que eso que yo les digo de la cronología si bien es lo que está descripto y lo que nosotros estamos viendo en el trabajo que estamos haciendo no siempre es así de hecho vamos a tomarnos unos minutitos vamos a mirar estos dos videos de pacientes diferentes ambos de nuestro hospital ¿sí? fíjense como en este en esta tomografía de arriba a la izquierda lo que predomina claramente es la consolidación una consolidación bilateral que involucra casi la totalidad de ambos pulmones y en este caso como lo que predomina es el vidrio esmerilado ¿sí? ¿qué les quiero decir con esto? este paciente anduvo bien divino de alta este paciente se murió ¿sí? entonces la tomografía no nos sirve para definir pronóstico esto es algo que se cansan de decirlo en la literatura que hay publicada a nivel internacional ¿sí? la tomografía nos sirve para ver cómo está el paciente en ese momento el compromiso pulmonar que tiene probablemente lo que va a requerir pero no nos sirve para nada para pronosticar cómo va a andar el paciente ¿sí? depende muchísimo de ese momento de la cascada inflamatoria y de cómo su organismo reaccione a esa entidad multisistémica esto mismo que les digo del pronóstico está un poco de la mano de esto de la severidad por eso yo esto les dije el otro día que esto lo vamos a tomar con pinzas esto lo había sacado de la clase de hoy pero lo volví a poner para hacerles hincapié en esto que uno con la tomografía en realidad no puede decir mucho ¿sí? uno va a poder decir qué tan comprometido está el pulmón del paciente en ese momento vamos a hablar un poquito de severidad si se quiere pero no podemos hablar de pronóstico del paciente no nos va a definir conducta salvo algunas excepciones obviamente pero en cuanto a lo que es severidad de la tomografía computada en el paciente con COVID hay muchísimo descripto no me voy a meter pero lo más fácil para saber y por ahí lo único que nos podemos llevar es que no es lo mismo tener hasta tres opacidades en vidrio esmerilado menores de tres centímetros que tener más de tres opacidades en vidrio esmerilado o mayores de tres centímetros ¿sí? en esto difiere de la severidad del cuadro si es leve o si es moderado o severo como en el caso de tener un vidrio esmerilado difuso y bilateral ¿sí? no es lo mismo tener simplemente estas dos opacidades en vidrio esmerilado donde ninguna de las dos creo que superan los tres centímetros a tener estas múltiples más de tres y más de tres centímetros o tener este vidrio esmerilado difuso y bilateral para esto un poquito serviría la tomografía pero no para decir que este va a andar peor que este para nada eso no lo puedo saber desde la tomografía bien ya vimos que es lo más frecuente de ver en el COVID la opacidad en vidrio esmerilado y la consolidación menos frecuente el crazy paving y si se recupera esa distorsión pero nos vamos a encontrar con hallazgos que se ven poco pero se ven asociados al COVID-19 uno de ellos es el derrame plural la verdad que no está descripto como asociación frecuente al COVID no obstante nosotros vemos pacientes con COVID y derrame plural así que pueden acompañar el proceso pero no es lo más frecuente al igual que las adenopatías mediastinales la mayoría de las tomografías con COVID no tienen adenomegalias tienen algún que otro ganglicito menor de 10 milímetros en el mediastino y nada más no es frecuente que los hallazgos predominen en las regiones centrales pero se puede observar pero no es lo más frecuente lo mismo que no es frecuente que el COVID se manifieste con un infiltrado en árbol en brote no obstante como a veces no deja de ser un virus que se disemina por la pequeña vía aérea ese arbolito en brote a veces es visible pero no es lo más frecuente y no olvidarse que los pacientes que ya tienen una patología pulmonar previa como una fibrosis o un EPOC a veces nos van a dar hallazgos que son difíciles de interpretar que por eso uno habla de infrecuentes pero vamos a ver ahora algunos casitos donde a veces nos complican pero esto no es lo más frecuente de ver en el COVID-19 entonces ¿qué es lo poco frecuente? bueno que esos vidriecitos esmerilados típicos que yo les digo bilaterales y periféricos se acompañen de derrame plural no es lo más frecuente pero puede darse en algunos casos de COVID-19 o en esta tomografía aumenté el MIP yo para que se vea lo que les quería mostrar que son como infiltraditos chiquititos en árbol en brote no sé si los llegan a ver fíjense acá acá uno ve como un arbolito en brote en el contexto de un paciente con COVID ¿sí? nosotros hasta antes de esta pandemia decíamos que los virus en pulmón uno lo veía como compromiso de la pequeña vía aérea como un vidriecito esmerilado o un árbol en brote bueno el COVID no deja de ser un virus más en este contexto entonces es poco frecuente pero uno puede ver infiltraditos chiquititos en árbol en brote esto son esto es una tomografía con ventana para mediastino esto para parénquima donde vemos los hallazgos típicos en el parénquima y si se fijan en el mediastino esto es lo que uno ve todos los días esos ganglisitos que son chiquititos reactivos forma normal que esto uno la verdad que ni los informa ¿sí? no es frecuente que uno vea ganglios de mayor tamaño y esto es lo que yo les decía de un paciente que tiene patología pulmonar previa un paciente que ya tiene una fibrosis de pulmón y uno ve ese vidrio esmerilado que no sabe qué hacer ¿sí? uno acá no puede decir de forma categórica esto es un hallazgo típico de COVID porque no estamos viendo los hallazgos que yo les decía típicos como estos de acá ¿sí? este pulmón ya está totalmente alterado y se suma un vidrio esmerilado pero si yo encuentro un EPOC reagudizado también lo voy a ver así entonces esto hace que los hallazgos en un paciente con patología pulmonar previa sean indeterminados ¿no? que uno no pueda decir de forma categórica que es un COVID y ya para ir terminando vamos a buscar hallazgos que directamente sugieren que es otra cosa que no es COVID ¿sí? como que tenemos que pensar en un diagnóstico alternativo ¿sí? este mismo tutorial de Jordi Catalá lo hace muy esquemático y nos dice si ustedes tienen una consolidación lobar ¿sí? o sea que involucre un lóbulo que sea la consolidación pero solo del lóbulo única piensen en otra cosa esto probablemente sea una neumonía bacteriana como uno estaba acostumbrado a firmar y a sellar sin ningún inconveniente hasta antes de marzo ¿sí? si tenemos lesiones cavitadas no solemos pensar en COVID para nada pensemos en otra cosa fundamentalmente tuberculosis o un cáncer cavitado si tenemos nódulos múltiples nódulos múltiples no suele ser COVID-19 pensemos en otra patología al igual que si encontramos un borramiento de seno un derrame pleural aislado y no le encontramos absolutamente ninguna otra cosa pensemos en que no es COVID no obstante esto también es debatible nos hemos encontrado con muchas cosas asociadas pero bueno tenemos que pensar en otra cosa si vemos estos hallazgos ¿sí? lo mismo que si vemos un conglomerado ganglionar mediastínico que les decía que no es lo frecuente entonces miramos una radiografía de tórax de frente y vemos en este sector vemos un área de aumento de la densidad que si se fijan hasta tiene broncograma aéreo y hace signo de la silueta con el arco mediastínico esto es una típica neumonía bacteriana nadie dudaría en poner esto hasta antes de marzo después de marzo ya todos empezamos a dudar con el tórax pero esto es una típica neumonía bacteriana no nos parece COVID o estas placas que uno ve frecuentemente en el hospital esa retracción de ambos lóbulos superiores con múltiples trazos fibros cicatrizales es típico de una TBC secular o cuando vemos esas masas mediastínicas que en este caso bueno está todo especulado podría ser un cáncer de pulmón no son hallazgos típicos de observar en COVID o un derrame pleural masivo acá tenemos que pensar en otros hallazgos en otras patologías perdón o una masa pulmonar cavitada o bueno en este caso un patrón micronodular con adenomegalias típico de una sarcoidosis entonces si vemos estos hallazgos no pensemos en COVID automáticamente traslademos nuestra cabeza a otra entidad para hacer el diagnóstico bien y finalmente después de haber recorrido todo lo que podíamos tenemos que sentarnos y ver qué informamos qué le ponemos en el informe y esto se los remarco y se los recalco a todos más que nada a los que están entrando ahora que siempre que uno va a firmar un informe tiene que recordar o tratar de basarse en lo que son las 5 o 6 C que están a nivel internacional para los informes que un informe debe ser claro debe ser conciso y debe ser consistente fundamentalmente si yo le voy a poner que tiene múltiples opacidades en vidrios merilados bilaterales periféricas estoy siendo consistente con que mi informe al final de todo diga me parece que es un COVID si seamos claros y seamos consistentes si yo digo una cosa tengo que terminar diciendo algo que sea consistente a lo que estoy describiendo entonces cuando nos paramos a informar una tomografía de un caso sospechoso de COVID tenemos que decir si nos parece que es una tomografía normal que no tiene nada si nos parece que es una tomografía típica de COVID si es una tomografía que es indeterminada porque tiene fundamentalmente una patología pulmonar previa que hace que el vidrio esmerilado no sea tan categórico o si me parece que es atípico totalmente que no es digamos un COVID y debo buscar esto está mal no es atípico es alternativo o debo buscar un diagnóstico alternativo entonces nos encontramos con un caso de tomografía computada con opacidades en vidrio esmerilado periféricas bilaterales con algunos incipientes sectores consolidativos esto es un hallazgo típico de COVID-19 otras tomografías de otros pacientes donde vemos que ese vidrio esmerilado por ahí es difuso predomina más bien en el centro y no tanto en la perifería o en este otro caso donde ese vidrio esmerilado se suma a una patología pulmonar preexistente de fibrosis acá ya es indeterminado el hallazgo no podemos firmar de modo tan categórico que sea un COVID mientras que si vemos otros hallazgos como imágenes cavitadas o múltiples micronódulos o un conglomerado ganglionar automáticamente pensemos en un diagnóstico alternativo que no sea COVID esto es lo que uno tiene que tener en mente al momento de firmar un informe de COVID este va dedicado a Nacho que me decía si los había escuchado los CORRADS como con los BIRRATS de mama los LIRRATS de hígado los PIRRATS de próstata y los TIRRATS de tiroides nos habíamos quedado cortos ahora crearon los CORRADS o los COVIDRATS según donde lo lean que la verdad que no tiene mucho sentido pero trata de categorizar los hallazgos en lo mismo que uno viene leyendo de mama y de todo lo que viene leyendo si es muy poco probable que sea un COVID si es un hallazgo con alta sugestividad de COVID o si obviamente está probado cuando ya tengo el PCR positivo esto lo vamos a olvidar y solamente a modo de recuerdo lo puse lo voy a pasar rápido así ya podemos pasar al final recuerden que esa cascada inflamatoria que yo les contaba una vez que llega a los capilares genera un compromiso multisistémico y una de las grandes asociaciones que se están viendo en el COVID-19 son los eventos vasculares como ser el caso de un ACV hemorrágico en un paciente con hallazgo típico de COVID o una disección aórtica en un caso típico pulmonar de COVID los eventos vasculares están a la cabeza de las asociaciones de COVID así que hay que considerarlo si el paciente no venía con sospecha de COVID y estamos viendo un evento vascular miremosle el pulmón en detalle y busquemos opacidades en virus merilado y si el paciente empieza con una desaturación brusca o una disnea aguda está indicado el contraste endovenoso porque dentro de estos eventos vasculares y la coagulación intravascular diseminada las TBP y los TEP son una de las asociaciones posibles así que en estos casos está indicado el contraste endovenoso bien las conclusiones que podemos sacar son muchas y son pocas a la vez porque uno sigue diciendo lo mismo que la PCR es la única prueba específica para el diagnóstico no obstante hemos visto que la tomografía en muchos casos puede ser una alternativa o puede disparar esa sospecha diagnóstica más que nada en pacientes donde no se sospechaba que podía ser un COVID que una radiografía o una tomografía de tórax normal no descarta de modo concluyente para nada la presencia de un COVID-19 que no es necesario el seguimiento rutinario de pacientes con las imágenes y que cada caso lo tenemos que analizar en particular y tenemos que saber cuándo está indicada hacer nuevamente una imagen si fuera necesario y que hoy por hoy en el contexto que estamos viviendo opacidades en vidrios merilados periféricas nos obligan a pensar obligadamente que estamos ante una tomografía o una radiografía de un paciente con COVID y esto que es se los recuerdo se los remarco y no me canso de decirlo las imágenes no son pronósticas es muy difícil desde la tomografía decir si el paciente va a andar bien o va a andar mal hay que esperar cómo reacciona el organismo a ese compromiso multisistémico bueno muy bien cómo estamos de tiempo una horita ¿me habilitan? sí dale ¿tienen 10 minutos para votar? a ver qué aprendieron sí bueno escúchenme lo voy a hacer rápido así no se nos va más tiempo dale que empiece el partido no empieza no creo que yo soy más controlada que vos y lo tengo controlado te voy a preguntar quién va al arco mirá Armani bueno escuchame vamos con a ver si sale esto son 6 no son 7 casitos ¿sí? les voy a mostrar los casitos y vamos a ver si sale lo de las votaciones online de ustedes les muestro este casito 1 donde vemos el escanograma de la tomografía y esta tomografía vayan mirándola vayan pensando qué pondrían en su informe vamos a pasarla de vuelta bien y en base a este mismo casito este es el escanograma y estas son las imágenes más representativas a ver si sale la votación vamos a mandar y les pregunto en su informe final de este paciente usted diría que es un estudio normal que es un estudio típico de COVID que es un estudio indeterminado de COVID o debe buscarse una alternativa diagnóstica les voy a dar unos segunditos para que voten es anónimo chicos totalmente anónimo así que siéntanse libres de tocar cualquier botón bien y llegados a los 30 segundos voy a finalizar la votación perfecto y les voy a compartir lo que han votado perfecto la mayoría de los pacientes votó que es un estudio típico coincido al 100% esto es un estudio típico de COVID con opacidades en vidrios merilado y consolidaciones bilaterales y periféricas muy bien perfecto pasamos al siguiente caso casito 2 bien las imágenes más representativas y vamos a que voten en el casito número 2 mismas preguntas que dirían de esta tomografía es típica es indeterminada o hay que buscar un diagnóstico alternativo en este paciente bien perfecto vamos a finalizar la votación les voy a mostrar de vuelta la mayoría votó que es un estudio típico totalmente de acuerdo múltiples opacidades en vidrios merilado periféricas con una incipiente consolidación basal derecha totalmente de acuerdo vamos a continuar y les digo que esto es típico de COVID bien vamos al casito 3 seguimos mirando esta tomografía computada bien le pasé muy rápido vuelvo vamos a dejarlo que corra dos veces ese video bien perfecto las imágenes capturadas perdón del video la mala la mala definición pero les voy a preguntar en base a esta tomografía lo mismo de siempre ¿qué me dirían? ¿esto es un estudio normal? ¿qué es un estudio típico? ¿qué es un estudio indeterminado? ¿o qué tengo que pensar una alternativa diagnóstica en este caso? ¿qué habrás el remés y te digo? búscame previo búscame previo Julita búscame previo bueno bien 22 23 24 25 segunditos perfecto vamos a finalizar la votación y les voy a mostrar y la mayoría ha cliqueado la correcta que es un estudio indeterminado si bien hoy un virus esmerilado que es bilateral no adopta esa disposición tan típica y además estamos sobre un pulmón que tiene ya una fibrosis fíjense como uno ve por ahí estas no son las imágenes que más se ven pero uno ve como esas capas de fibrosis subplurales que hace que a veces nuestra tomografía sea indeterminada no obstante está bien que hayan puesto que les parecía COVID porque es un poco lo que decimos que en el contexto de actual vidrio esmerilado bilateral hace pensar en un COVID pero por la fibrosis previa nos atajamos ante esta tomografía les pregunto directamente y sin pasar video ni nada qué signo están viendo en estas tomografías computadas por ahí no es la mejor imagen pueden equivocarse bien 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 perfecto perfecto la mayoría votó correctamente acá lo que vemos es un signo del al invertido lo que nos pasa siempre en el COVID es que uno no ve tan claramente que lo de adentro sea un vidrio esmerilado en la mayoría de los casos predomina esa consolidación periférica que hace que tome la forma del alo invertido como lo estamos viendo acá un centro más radiolúcido y una perifería de consolidación típico del signo del alo invertido bien otro casito más no se me aburran ya con la radiografía tienen que estar viendo qué les parece con esto no hace falta ver esto para nada automáticamente deberían poder poner el sello de lo que les voy a preguntar ahí está ampliada la imagen y les voy a preguntar lo que les vengo preguntando desde hoy qué pondrían en el informe final de esta de esta paciente bien rápido y al pie así debe ser no hay mucho para pensar vamos 10 segundos y ya votaron casi todos bien ya votaron todos perfecto muy bien ni uno se ha equivocado obviamente esto es el hallazgo más típico que podemos encontrar fíjense como en el escanograma ya uno ve esas opacidades bilaterales y aprovechen a comparar lo que uno ve acá con lo que uno ve acá si bien yo les digo y les vivo diciendo que por ahí definir opacidad en vidrio esmerilado en una radiografía no es lo más fácil fíjense como en realidad se pueden ver estos hallazgos está bien que esto es un escanograma pero totalmente de acuerdo que esto es típico de COVID-19 bien caso 6 acá los quiero ver este pasa rápido así que lo voy a pasar varias veces el escanograma y la tomografía de un paciente que hicimos ayer o antes de ayer si no me equivoco por sospecha de COVID vamos a mostrar primero de este ya sabés quién puso la firma del primero sí sí es el mismo bien les amplío las imágenes de tomografía para que puedan verlo un poquito más y vamos a ver qué me pondrían en este paciente es un estudio normal es un estudio típico de COVID es indeterminado de COVID o buscamos un diagnóstico alternativo de COVID la que estaba buena es la del medio sí ella era bien muy bien totalmente de acuerdo buscamos obligado exactamente es una leucemia buscamos obligadamente un diagnóstico alternativo ¿por qué? porque tenemos nódulos con el signo del halo fíjense que hay un vidrilecito esmerilado alrededor del nódulo ¿sí? entonces en este caso uno dice bueno no busquemos otro diagnóstico ¿sí? porque la verdad que COVID no es porque veo nódulos con signo del halo que ni siquiera se los había mostrado bien les voy a hacer una pregunta más en base a esto esperen un cachito perdón bien vamos a recargar este casito y vamos a preguntarles ¿cuál sería la alternativa diagnóstica que me han puesto? ¿en qué pensamos con esta imagen? ¿en una tuberculosis? ¿en una linfatitis carcinomatosa? ¿en una aspergilosis invasiva? ¿o en una aspergilosis broncopulmona de alérgica? esto es un plus ¿sí? pero lo que estamos viendo son nódulos que nunca lo había nombrado nódulos múltiples con el signo del halo acabo de leer el chat de la pasada de noche no sabía bien bueno perfecto finalizamos la votación compartimos los resultados bien empate acá entre aspergilosis invasiva y aspergilosis broncopulmonar alérgica vamos por partes les dije que era una leucemia ¿sí? ya ahí estamos inclinando la balanza hacia una aspergilosis invasiva en un paciente neutropénico febril la aspergilosis broncopulmonar alérgica la vamos a dejar para otro tipo de pacientes y otro tipo de hallazgos donde fundamentalmente los que predominan son las bronquiectasias con contenido mucoide en ambos lóbulos superiores por lo tanto estas imágenes típicas de nodulitos con el signo del halo en ambas bases pulmonares en este caso sugieren muchísimo la presencia de un de una IFI una enfermedad fúngica invasiva principalmente podía ser aspergilosis y si no un mucor como me dice Nacho ahí por teléfono pero está muy bien que al menos se arriesguen a pensar en otra en otra posibilidad diagnóstica bien y creo que este es el último y los dejo ir a a tomarse una cervecita no no es el último fíjense este este me lo mandó un amigo y por eso está filmado desde la pantalla y por eso se mueve mucho pero va a alcanzar y va a sobrar para lo que les voy a preguntar ¿si? es un video del San Juan vamos a volverlo a mirar bien lo miramos una vez más y les pongo las imágenes más representativas como ser esta y como ser estas dos del mismo paciente que vimos recién y les pregunto esto que tenemos aquí respecto a esta tomografía de un paciente con COVID usted diría que el paciente recién inicia con los síntomas que el paciente está cursando la fase pico de la enfermedad que el paciente se encuentra recuperado y en fase de reabsorción o que el paciente tiene un EPOC de base bien muy bien perfecto muy bien chicos bárbaro vamos a finalizar vamos a compartir y tal cual como ha votado la mayoría el paciente se encuentra recuperado y en fase de reabsorción con esas bandas o distorsión supleural bien típica más allá de que uno ve focos consolidativos ya estas bandas de secuela supleural es lo más típico de ver en un paciente que está reabsorbiendo todo ese proceso inflamatorio así que muy bien y la última ahora sí les prometo que es la última y la miran y la miran y la piensan vamos a ver primero el video bien con esta imagen de tomografía y la tomografía que vimos les pregunto para despedirnos les consulto respecto a esta tomografía en un paciente con COVID usted diría que el paciente tiene mal pronóstico que el paciente debe ir a terapia que el paciente está con oxígeno o que no podemos definir pronóstico con la tomografía computada también se los dije 800 veces bárbaro todos absolutamente todos votaron por lo mismo y es un poco lo que les decíamos que uno no puede definir pronóstico ni con esto le vamos a decir que el paciente se muere ni que el paciente tiene una comorbilidad ni mucho menos simplemente decimos que hay una consolidación bilateral que probablemente esto sea cierto porque probablemente esté con requerimiento de oxígeno probablemente tenga que ir a terapia pero esta es sin duda la opción a cliquear que no podemos definir pronóstico con la tomografía computada bueno creemos que hemos llegado al fin esperen que no puedo pasar y ahora sí ya uno puede mirar todos los estudios de tomografía computada que les ponía al principio y ya por lo menos espero que después de escucharme un rato largo puedan mirarla distinto a esta tomografía que puedan pensar que este es sin duda un COVID que este es probablemente un COVID recuperado que este paciente por ahí tiene una patología subyacente previa y que por ahí los hallazgos no son determinantes que este es un hallazgo poco frecuente pero posible de ver que este paciente probablemente tenga un compromiso respiratorio severo pero que no definimos pronóstico ni mucho menos así que bueno esa era la idea de la clase espero no haberlos dormido ni hacerla muy larga muy buena Jimé la clase gracias Jimé una pregunta gracias Jimé buenísimo Jimé te puedo hacer una pregunta para que no lo veo ¿qué? te puedo hacer una pregunta obvio hablaste de la cascada inflamatoria en los pacientes inmunodeprimidos que abundan en el OSPI ¿qué hallazgos? vidres merilados la inmunodepresión ojo que el COVID da linfopenia ¿sí? entonces se está viendo si no me equivoco es como que los neutropénicos reaccionan distinto por ejemplo que los HIV vos si te fijás no vemos muchos HIV con COVID no sé el motivo no sé el por qué pero no sé creo que hay no me acuerdo quién fue que nos dijo el otro día como que al contrario uno de los dos no sé si el neutropénico o el linfopénico uno reacciona muchísimo mejor que el otro no sé ahora me haces entrar en duda en cuál creería que el que no tiene el ya linfopénico digamos el HIV por ahí no tiene cómo reaccionar mal digamos entonces por ahí anda mejor que el neutropénico inclusive pero no y te hago otra otra consulta porque veo que hay muchos pacientes que le piden que tenían cuatro tomografías o tienen algún límite de cantidad de tomografías que se les puede realizar por la radiación que reciben o no si les piden controles esto mirá yo saqué una de las cosas que saqué de la charla es lo que las expectativas versus la realidad lo que había puesto la otra vez que lo que nos encontramos es que a los pacientes no se les iba a hacer control que a los pacientes no los iban a pasar ni siquiera por el tomógrafo que se iban a internar y se les hacía la placa y se subía que la tomografía no era necesaria y la verdad es que nos encontramos y aparte distinto de público de privado eso es amantígime obvio bueno pero además no tengo un control que en muchos casos no no pero en muchos casos son más los controles que se hacen en privado no sé si será por un tema de facturación o por qué que nosotros en el público así que nosotros yo creo que habiendo los dos miren miren cómo termino la charla lo que me acaban de alcanzar no vale sí no vale el mate vacío yo estaba tomando mate te juro así que estos que varios de los videos me los pasaron a los chicos del español porque a veces me pasaba que yo no tenía los controles en el hospital más de dos tomografías del mismo paciente la verdad que creo que no he visto ninguna en el hospital de pacientes con COVID dos o a lo sumo si tienen más de dos es porque no sabían que tenía COVID le hicieron primero el cerebro después vino y se hizo el cerebro y el abdomen y el tórax en el camino pero la verdad que en el hospital por lo menos no sé vos Nacho pero no estamos viendo muchos controles de COVID el privado es por el ingreso por eso es una cuestión de seleccionar al paciente entra con fiebre alguien le hacen el tomo para ver si tiene algo y se ha ido un infiltrado o se aísla y si era gripe se agarró COVID porque va al grupo de COVID y me parece que también el privado en los protocolos prequirúrgicos igual que todo les hacen TC también así que ahí tenés otra gran cantidad por la PCR por el testeo bajo que hay por la PCR y lo que duraba y entonces la imagen le da una cierta protección y bueno eso ahora se está haciendo en el hospital también todo paciente prequirúrgico que se va a internar con una cirugía que requiera anestesia general se lo taquea para ver si hay algo bueno vamos a cantar el feliz cumpleaños a Marce ya que estamos si no 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 nada para soplar que tristeza Marce nada no es tristeza Marce claro bueno tenía el rico que lo estaba chupando pero ya debe estar muy caliente quedó por eso alguna otra alguna otra duda pregunta no Jimé es súper clara nada y estos son los hallazgos parciales que venimos teniendo del estudio después se los muestro bien pero fíjense como nosotros también estamos teniendo esos resultados que los primeros días predomina el vidrio esmerilado que la segunda y tercera fase la consolidación se dispara y que ya después en la última fase es lo que más vamos a disentir que nos parece que es porque no sabemos cómo informarlo en realidad esa fase de bandas y de secuelas supleurales que lo informamos como podemos pero bueno aplausos que terminen bien no, para nosotros y para Marce y para Marce bueno, gracias, gracias muy buenas Jimé y nos estamos viendo todos excelente Jimé gracias Jimé gracias muchas gracias muchas gracias con la grabación no Mariana cuando cerrás se te va a descargar en la compu Jimé cuando cierres el Zoom cuando cierro el Zoom me avisa sí, te va a aparecer un cartelito y te va a avisar y se va a ir descargando adiós buenas noches chau 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 gente adiós adiós está grabando arriba está grabando arriba ¿eh? sí grabando entonces yo salgo de la reunión y listo igual podés parar la grabación también si querés Jimé no tenés que salir ahí no sé a dónde se me dispara si freno la grabación bueno no olvídate salí y se acabó no pasa nada adiós hasta pronto listo chau